Es importante el servicio que prestan todos los obreros municipales a la comunidad y que en este momento de pandemia yo lo que le pido a la comunidad para mis compañeros sepan entender el caso, tenemos que cuidarnos y cuidarlos, sobre todo los chicos de recolección de residuos, a los que están en la parte de recolección de clínica y a los que están allá en el cementerio que son mis compañeros. Cuando entré, entré en la calle, digamos, porque había una necesidad laboral y de a poco uno va haciendo su camino, estuve en la impresión general, pasé a tránsito, luego a transporte, luego estuve en la parte administrativa del cementerio y bueno, es la vida cotidiana del obrero que va abriendo su camino, ¿no es cierto? Yo digo que lo importante es tener un trabajo. Simplemente agradezco que con esto pude hacer estudiar a mis hijos, hoy tengo hijos profesionales, pude desarrollarme, pude hacer montar mis cosas a través del municipio, siempre agradecido. Y como le dije a Maxi, que cuente conmigo para lo que sea. Con el sindicato estamos haciendo un reconocimiento a los que han cumplido 25 años de vocación, que son los que están garantizando los servicios básicos, son los que están al interpelio, el frío, el calor, la lluvia, la verdad que un gran esfuerzo. Así que le damos un reconocimiento y también un reconocimiento económico por sus 25 años. La verdad que me siento muy orgulloso y como intendente de Villa Mercedes, uno que viene de una familia trabajadora, de entenderlo, comprenderlo, y bueno, hemos asumido el compromiso de día a día de ir mejorando su condición laboral. Estamos bien acá en la municipalidad, porque se respeta todos los derechos de los trabajadores, se previene todo para que nadie se enferme. Estamos acompañando al intendente en un momento muy difícil que estamos viviendo, así que estamos contentos de que la gente pueda recibir un artículo del estatuto, cuando se cumple 25 años de servicio se paga un sueldo en bruto, si hay un cheque también hoy se dio por una medalla que es de 3 gramos 50, y después también se cobre el sueldo que corresponde, así que reciben una buena plata los compañeros, así que por eso estamos muy contentos y se está cumpliendo el estatuto como se debe. Y vamos a seguir trabajando para que podamos acompañar al intendente y que todas las cosas salgan muy bien.